Pues ayer hubo un secuestro muy extraño. Mira, el manager de los Broncos de León, Paquín Estrada, así le dicen, se llama Francisco Paquín Estrada, se reportó como desaparecido y lo fueron a encontrar en un hotel convenientemente instalado. Bueno, pero a mí se me hace que, primero la denuncia telefónica, que lo reportaba como no localizado, este es un jugador profesional de béisbol, muy famoso, y le iban a dar un cargo en el momento de su desaparición. Y tiene 69 años, estaba en un hotel de León, pero parece que fue un secuestro virtual. O sea, lo amenazaron, lo congelaron, no se mueva porque se lo lleva a pifas. Y sus parientes y sus conocidos empezaron a alarmarse y se estableció la búsqueda y se lanzó el alerta. Y resulta que estaba, claro, ya estaba desesperado porque bajo amenaza tenía que haber permanecido donde le indicaron. Pero al parecer fue eso... Ay, te digo que cada vez son más sofisticados. Descartaron que estuviera secuestrado. No había elementos para presumir comisión de delito. Este hombre, 30 años de carrera de receptor, jugó en la Liga Mexicana de Béisbol, en la del Pacífico, y llegó a grandes ligas sonorense. Debutó con Diablos Rojos del México, formó parte del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, siete títulos de la Liga del Pacífico y tres más en la Liga Mexicana. No, si es un tigre. Bueno, no, ¿verdad? Porque esos son otros. Que también están designados así. Los Bravos. Su actual equipo regresará a la Liga Mexicana esta temporada, luego de ausencia de 22 años. Bueno, tiene una larguísima carrera y están tratando de ubicar exactamente el hecho y aclarar si hay delito que perseguir. El pobre hombre estaba desesperado ya por el tiempo en que congelaron su desempeño. Y ese es, como dice Adela, un tipo de secuestro que ahora tiene un abanico de... Variedades, de una gama. Sí. Secuestro express, secuestro virtual, secuestro de los que hacen los amigos, bueno, de fuego amigo, de muchas formas. Muchas veces inexistente, ¿no? Sí, hay uno muy curioso. Están en un espectáculo, por ejemplo, van a entrar al cine o al teatro. Oiga, me permito su teléfono. Tengo una urgencia, pero... Y el mío se quedó sin pila. Y llaman a la familia del dueño del teléfono. Su pariente está con nosotros. Necesitamos urgentemente lo rescaten. Y tratan de localizarlo y el teléfono está bloqueado. Y ya sabemos, ¿no?, la cantidad de extorsiones, de que son víctimas. Quienes aquí se reportan, el susto por lo pronto es tremendo, ¿eh? Su hija o su hijo, y latinan muchas veces. Hay muchas veces todas las extorsiones que salen de los reclusorios, que también ha sido otra forma de trabajo, aunque están recluidos, pero siguen chambeando, siguen haciendo de las suyas desde adentro. Tienen su call center. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y vieras cuando se investigó a fondo... Es que... Sí. Es un caso que conocí a la mamá de una muchacha. Le dijeron, vaya a depostar tanta cosa en tal banco, tanta cantidad en tal banco, o su hija se muere. Y agarra su abrigo, lo que sea, y ahí va rumbo al banco, y llama el hermano a la hermana, a la secuestrada, y le contesta, no, no, estoy bien. No, pero la mamá es que esa la secuestra... Acabo de hablar con ella, no, que yo tengo que ir. Y le dice ya, detenla y enciérrala en una habitación. Secuéstrala. Que no salga, porque está totalmente desquiciada. Y eso hicieron, la metieron en una habitación. Hasta que llegó la hija, no, me secuestraron. Es una artimaña. Pero la señora no esperaba ya para ir a poner el dinero que le pidieron. Tal vez ustedes recuerden a una cantante, América Martín. Estuvo casada, si no me equivoco, con José Antonio Cosío. Creo que sí, ya lo habías comentado antes. Tiene 85 años de edad. La secuestraron en Monterrey. El secuestro de la mujer es considerado por la policía como poco común por la edad de la víctima. Hay dos secuestros. Esta mujer, 85 años, y un hombre de 62. Ella fue cantante de música ranchera y norteña. Y el hombre es empresario. Allá en los años 50's, incluso apareció en algunas películas, América Martín. Originaria de Parás, la mujer vivía aquí en México, pero vendió su casa y se fue a radicar a San Nicolás. Seguramente se enteraron de que manejaba una cantidad regular por vender su casa. La situación está del cocol. Y a propósito, quiero mi cocol. Gracias. Gracias.